Siempre que te pregunto Que cómo, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, perhaps Y así pasan los días Y yo les esperaba Y tú, tú contestando Quizás, quizás, perhaps Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo les esperaba Y tú, tú contestando Quizás, quizás, perhaps Quizás, quizás, perhaps Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Quizás, quizás, perhaps Quizás, quizás, perhaps Quizás, quizás, perhaps Quizás, quizás Quizás, perhaps Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás